Hola a todos, hoy les traigo un video muy interesante sobre cómo utilicé la inteligencia artificial ChatGPT para crear un videojuego como Flappy Bird pero en 3D y en menos de una hora y además en este video les explicaré los pasos que seguí para lograrlo así que empecemos para empezar les contaré un poco acerca de ChatGPT se trata de una tecnología de lenguaje natural que utiliza algoritmos de lenguaje automáticos para generar texto en función de entrada de datos en otras palabras ChatGPT es capaz de procesar y entender el lenguaje natural humano y generar respuestas coherentes e incluso crear contenido ahora bien, ¿cómo utilicé ChatGPT para crear un videojuego? lo primero que hice fue definir qué tipo de juego quería crear en este caso fue Flappy Bird pero en 3D luego utilicé una herramienta llamada Unity que es un motor de videojuegos que nos permite la creación de videojuegos en 2D o en 3D lo siguiente que definí fueron la regla del juego como la mecánica de vuelo del personaje, la generación de obstáculos, la puntuación, entre otras cosas luego utilicé ChatGPT para generar automáticamente el código que nos permitiría la creación del videojuego en resumen, los pasos que seguí fueron definir el juego, utilizar Unity para crear el videojuego definir las reglas del juego sobre lo que íbamos a hacer y utilizar ChatGPT para crear el código necesario entonces lo primero que hice fue buscar el fondo de Flappy Bird empecé a buscar unos fondos y me gustó este, lo quise poner una inteligencia artificial pero la verdad es que se me había acabado así que tenía que suscribirme así que tuve que ir a otra inteligencia artificial luego de entrar a esa inteligencia artificial tenía que poner algunas referencias y un dibujito y sí, soy mal dibujante así puse este montón de verde como si fuera el pasto y puse esto como si fueran los edificios y luego en la parte de arriba el cielo azul sí, me salió del asco y pues no me salieron imágenes muy bonitas así que como no me salió una imagen bonita y algo como lo que yo estaba esperando simplemente busqué una imagen del internet la copié y luego la pegué en el juego hola, quedó así, ¿qué les parece? ah, bacarísimo, ¿verdad? luego ajusté la cámara pero necesitábamos que el fondo se moviera hacia un lado así que nosotros fuimos a ChatGPT y le dijimos script para que la imagen del fondo se repita y se vaya hacia la izquierda nos dio una script pero la verdad se veía muy complicado así que lo copié y le dije eh, dímenos paso a paso luego empezó a explicarlo paso a paso qué era lo que tenía que hacer simplemente puse el script y voilà ya teníamos desde el fondo que se moviera hacia un lado luego lo que hicimos fue modelar un poco así que modelamos este pajarito que está por aquí pero como los ojos se le veían como dentro del cuerpo simplemente lo que hice fue sacarlos un poquito para que se viera de esta manera ok, luego ponemos a nuestro Flappy Beard Super Pro en la parte de adentro y lo ajustamos para que se vea bien con la cámara y ahora para que nuestro pollito salte siempre buscamos un script y le ponemos script para que salte tipo Flappy Beard pero en 3D y pues copiamos todo el código y lo ponemos en el script sí, aquí nosotros robamos códigos de ChatGPT luego de nosotros robarlo pero ahora necesitábamos algo para que no se cayera así que simplemente le pusimos un cubo lo estiramos bastante y esto va a ser nuestro piso así que le ponemos un material para que se ponga de un color y ya teníamos el suelo aunque se seguía cayendo luego modelamos un tubo como el de Mario Bros y luego lo ponemos justamente en esta parte del mapa necesitábamos que los tubos se movieran como se movía nuestro fondo así que lo ajustamos perfectamente en el mapa y le ponemos uno en la parte de arriba como necesitábamos que aparecieran en diferentes posiciones simplemente le ponemos spawnar tubos con prefabs que ya hice y que salgan de manera aleatoria así que empezaron a salir estos tubos y la verdad estaba muy contento con todo lo que había hecho ya teníamos un Flappy Beard más o menos no puede ser un Flappy Beard si no tiene un menú o algo por el estilo así que simplemente empecé a buscar qué era lo que tenía que hacer como ChatGPT me dijo que tenía que poner un canvas y poner unos textos eso fue lo que hice empecé a ajustarlos y wow que quedaba bastante bien luego modelamos unos edificios porque queríamos que todo fuera hecho por nosotros así que simplemente dejamos estos edificios bien creados y esta montañita pero como no se veía muy bien cuando estábamos saltando lo ajustamos para que se viera de esta manera perfecto así más o menos se vería y la verdad es que iba a dar un efecto bastante bueno lo ponemos en su lugar y para ponerle el cielo nosotros descargamos lo que eran unos captains de cielos para que se viera como un cielo difuminado busqué varios pero este fue el que me gustó la verdad creo que me gustó bastante así que lo que hice fue ajustarlo pero con el mismo script que ya teníamos de los tubos iba a ponerlo de los edificios así que solamente cambié los valores y ya automáticamente tendríamos el edificio rotando hacia la derecha aunque estaba un poquito arriba luego lo tuve que ajustar la verdad me costó un poco de tiempo hacerlo pero lo logramos ok para finalizar configuro todo lo que son las cuestiones de la cámara y ajustar la cámara para que se vea perfectamente en la pantalla y también para que se vea en la tablet o en el celular perfectamente pero iba demasiado rápido la verdad bueno ahí está luego de configurarlo pongo saco un nuevo pollo y lo pongo de esta manera para sacar el la imagen que le iba a poner a nuestra aplicación luego le damos un recorte y voilà ya teníamos el logo de nuestra aplicación ok modelamos algunas monedas pero salieron azules no sé por qué razón así que simplemente le ponemos un material para que se vea amarillo perfecto buscamos en chat GPT algún código que nos sirva para que nuestras monedas puedan moverse para que suene cuando nosotros pasemos y para que cuando nosotros pasemos aumente un punto así que lo buscamos en chat GPT lo dos da completito y luego lo ponemos y más o menos así se escucharía cada vez que pasemos por unas monedas perfecto ya teníamos el menú ya teníamos las monedas y ya estaba casi listo nuestro juego pero ahora lo que necesitábamos era nada más y nada menos que ponerle algo nuevo así que yo decidí básicamente que nosotros podríamos modelar algunos personajes más ya que necesitaríamos que fuera algo distinto el juego así que modelamos unos personajes más cuando ya el juego esté lanzado que tú podrás bloquear cada uno de los personajes así que no te hago spoiler por ahí ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente y bueno para finalizar más o menos así es como va quedando el juego y bueno también te digo la verdad es que este video también lo hice con el guión es un 30% hecho con inteligencia artificial como conclusión pueden ver que la inteligencia artificial chat GPT resultó ser de gran utilidad para crear un videojuego en menos de una hora además este es solo un ejemplo de las muchas aplicaciones que puede tener la inteligencia artificial en la creación de videojuegos y otros ámbitos espero que les haya gustado este video y les haya resultado útil hasta la próxima ¡Gracias por ver el videojuego! ¡Gracias!